Aunque hoy no es el día nacional del maíz, fue el 28 de septiembre, no queremos dejar pasar esta fecha tan importante. Porque hoy no nada más vamos a aprender sobre experiencias que han tenido productores de cómo mejorar esa cosecha, sino también vamos a poder experimentar gastronomía que se deriva de este importante alimento, de estos maíces nativos que buscamos preservar, porque finalmente, aunque pasen generaciones y generaciones, el maíz va a seguir siendo nuestra base fundamental de alimentación, tan que hoy van a estar compartiéndonos todo lo rico que tenemos a base del maíz. Un alimento necesario para nuestra alimentación, un alimento que nos ha hecho también a los mexicanos, decirnos orgullosos por todos los derivados de este insumo tan rico en los clientes y que nos ha formado y nos ha formado a nosotros como mexicanos.